¡Que siga la pucha! ¡A cantar todos juntos! ¡Con huevos, échale! ¡Una, dos y tres! ¡Sí! Digo las doñas a la madre que me ponga al sol ¡No se oye! Entonces cuando digo no me llames frijolero Yo que exista algún respeto y no me damos las narices no cantamos la moneda haciendo que en otros países te pagamos con petróleo e intereses nuestra deuda mientras tanto no sabemos y se quedan con la perra pa' que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos ustedes son consumidores sin más que no me llames frijolero por la hanrenalina me llames frijolero ¡Si me llames frijolero! ¡Esta lo great! Ya fija el otro ¡De esta mayor demócratura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!